La presión neta de filtración es la diferencia que hay entre la presión que promueve la filtración y la que se opone a esta. La presión neta de filtración es igual a la presión hidrostática sanguínea glomerular menos la presión hidrostática calcular menos la presión coloidosmótica. La presión hidrostática sanguínea glomerular es la presión sanguínea que se ejerce en los capilares glomerulares. Esta promueve la filtración a forzar la salida de agua y solutos a través de la membrana de filtración y su valor suele ser de 55 milímetros de mercurio. La presión hidrostática calcular es la que se ejerce en contra de la membrana de filtración por el líquido que se encuentra en el espacio calcular y tubulo renal. Esta presión es de 15 milímetros de mercurio y se opone a la filtración. La presión coloidosmótica es la que se produce por proteínas del plasma sanguíneo como el fibrinógeno, albúmina y globina. Esta presión también se opone a la filtración y es de 30 milímetros de mercurio. Entonces, ya sabiendo cuál es la presión que promueve la filtración y cuáles se oponen a esta, tenemos que la presión neta de filtración es igual a 55 milímetros de mercurio, que es la presión hidrostática sanguínea glomerular, que promueve la filtración. Menos 15 milímetros de mercurio, que es la presión hidrostática calcular, que se opone a la filtración. Menos 30 milímetros de mercurio, que es la presión coloidosmótica, que también se opone a la filtración. Y eso dará un resultado de una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio. Estos valores de presión coloidosmótica, de la presión hidrostática sanguínea glomerular, de la presión hidrostática calcular, van a variar dependiendo de la fuente bibliográfica en la que se consulte. Personalmente, la fuente que yo consulto es los principios de anatomía y fisiología del Dr. Drey Derrickson, la edición número 11. Entonces, pues dependiendo de la fuente, así van a variar esos valores. Así que en otras partes ustedes pueden encontrar valores diferentes.